Amor, 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 lo siento, lo siento, lo siento, ah, te siento Dame más Dame más La tuya voce como un cato Que domina la mia mente E prende il mio corpo Pesame, desnuda me, tocca a me, mira a me Dame más, dame más, dame más Ritmo de tu cuerpo Amor, 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 amor Pesame, desnuda me, tocca a me, mira a me Amor, 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 amor Pesame, desnuda me, tocca a me, mira a me Si, te sientes Amor, 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 amor 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 Amor